En diciembre del 2022, los presidentes de ambas cámaras del Congreso dieron a conocer un documento firmado por los representantes de diversos partidos políticos denominado Acuerdo por Chile, el cual habilitaba un nuevo proceso constituyente. Uno de los aspectos establecidos en dicho acuerdo son los órganos que intervendrán en el proceso de elaboración de la nueva Constitución, que en total serán tres. Uno de los órganos es el Consejo Constitucional, que estará compuesto por 50 personas llamadas Consejeros Constitucionales, quienes serán elegidos de manera paritaria. Podrá estar integrado, además, por uno o más miembros de los pueblos originarios legalmente reconocidos. ¿Quién los elige? Serán seleccionados por votación popular bajo sufragio obligatorio este 7 de mayo. Las listas estarán compuestas por partidos o pactos de partidos políticos y podrán incluir también a personas independientes. Cabe destacar que en esta oportunidad el voto será obligatorio. ¿Cuál es su función? Principalmente deben discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución a partir del anteproyecto que entregará la Comisión Experta, con un quórum de tres quintas de las y los consejeros en ejercicio. ¡Gracias!